Importante cambio en el tiempo que todos hemos notado de las temperaturas primaverales de los últimos días, hemos pasado en cuestión de horas, Mirta, a nuevas nevadas. Sobre todo, Javier, en la provincia de Teruel, donde hemos vuelto a ver máquinas quitanieves y problemas en las carreteras, algunas con circulación interrumpida y otras con cadenas obligatorias. Javier Lizaga, vuelven los paisajes blancos antes de que acabe el invierno. Calle en marzo, pero aquí la imagen es casi de diciembre, con entre 30 y 40 centímetros de nieve se han despertado aquí, por ejemplo, en Mosquerola, donde es imprescindible el todoterreno, las cadenas, las botas y hemos visto hasta trineos. Se lleva mejor esta nieve, eso sí, porque se marcha rápido, porque ahora mismo ya no hay carreteras cortadas, solo es imprescindible la precaución. Esta mañana había 180 kilómetros de carreteras en toda la provincia con complicaciones. Se ha nevado en cuencas mineras, en la parte alta de Sierra Albarracín y sobre todo en Gudarjabalambre, donde aún les parece más leve esta nevada después del metro de nieve que tuvieron hace un mes. La nieve ha dejado muy claro esta mañana en pueblos como Mosqueruela, que aún falta para la primavera. Antes de ayer estábamos en manga corta, 20 grados aquí, pero claro, hay que pensar eso, que hasta el 40 de mayo no te quites el sallo. La gente mayor, pues un poco de pena nos da en las calles, porque como, si luego te sellan, ojo. Esto solamente ha sido 30 centímetros, no es mucha cosa. La comarca de Gudarjabalambre ha repetido decoración casi un mes después de nevadas que los dejaron aislados. En Mosqueruela era más fácil moverse en trineo que en coche. En Linares de Mora, esta vez la nieve es motivo de visita. Queríamos pisar nieve y dar un paseito, porque en Valencia no estamos muy acostumbrados a verla. La nieve que se vaya a las pistas, nosotros contra menos, mejor. También en las cuencas mineras o en la Sierra de Albarracín ha habido que poner las cadenas a primera hora de la mañana. El deshielo y las quitanieves han cambiado la situación a media mañana. Lo que pasa es que con el agua ya se ha ido todo. Yo estoy contenta para el turismo, ha ido muy bien este año. Casi con la misma rapidez que han desaparecido los 20 grados, se marcha esta nieve de marzo.